La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Les voy a enseñar como tocar la primera parte Como saben los golpes van a empezar en el tono de Re Va a ser Re Y va a usar estas teclas Do, Re, otra vez Ya la segunda vez que lo hace Va a usar Tres teclas No se si pueden mirar bien Va a ser Usan tres teclas Y si quieren usar dos manos Esta bien Si les hace más fácil Espero que agarraran la canción Más o menos Estoy tratando de hacerlo Un poquito despacito Y disculpan si es un poquito rápido Todavía Voy a tocar la canción Desde el principio Y voy a tocarlo Voy a tocarlo aquí ¿Ok? Un momento No sé si es un poquito rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!